Bueno, vamos a empezar nuestro día de actividades aquí en Gothenburg con Volvo y vamos a poner el Apple CarPlay porque es aquí donde tengo la dirección de la sede mundial de Volvo aquí en Gothenburg, muy fácil, Javier Motas Iphone y estamos colocados día lluvioso, poco frío, prácticamente está acabando el verano aquí en Suecia, estamos muy al norte así que estamos todavía en agosto, penúltimo día de agosto es por el otro lado, aquí no se puede manejar así que se están acabando los días largos y soleados aquí en Suecia nuestro hotel, que de hecho era la antigua estación de servicio postal, está aquí al lado de la estación del tren así que son a 7.41 de la mañana, ya vemos la gran actividad de personas yendo a sus oficinas y nos advirtieron que iba a haber tráfico, pero parece que ellos nunca han estado en Miami o en Los Ángeles o Nueva York porque en realidad mucho tráfico no vemos bueno, estamos en Gothenburg y obviamente aquí la sede mundial de Volvo y aquí vemos un buen ejemplo, aquí va una X40 aquí va un S60 aquí va una X90 y aquí va una B90 5 Volvos consecutivos aquí en la carretera bueno, estamos ya muy cerca aquí de la fábrica principal de Volvo empezamos a ver los letreros en la carretera a pesar de la lluvia que nos empieza a caer ahí está, Volvo, Arena, Museo allá vamos el GPS estaba un poco confundido con mucha construcción que hay por aquí pero ya llegamos, es esa estructura roja que ven ahí al fondo y me parece que ya estamos aquí perfecto aquí es aquí es aquí es la distancia solo hay volvos parqueados así que este debe ser el lugar primero Before we board the train, just a very short presentation. Now, let's start with this, Made by Sweden. Why do we say Made by Sweden? We have a Chinese owner, we have employees all over the world, we have factories all over the world, but we say Made by Sweden because we're very proud of Volvo's Swedish heritage and very proud of our history, which is why we say Made by Sweden, but not always. Now, let's go and get started. Maybe, yeah.